Te estás equivocando, mamá, tú te estás equivocando Te estás equivocando, aprende equivocando Ey mamacita, ¿cómo estás? Esa cosita de miel y maná Lo que tú quieras va a suceder Caso no es lo mismo, amo, qué placer Te estás equivocando, mamá, tú te estás equivocando Te estás equivocando Ven acá, compadre, ¿qué es lo que hice ahí? No para ti, tú no es chino Sí, ya sé que no soy chino, pero ¿qué hice ahí? El instalante busca camalero Camalero Pero no para ti, tú no es chino Te estás equivocando, mamá, tú te estás equivocando Te estás equivocando, aprende equivocando Ey mamacita, ¿cómo estás? Esa cosita de miel y maná Tú no es chino No puede ser camarero aquí ¿Y por qué? Si yo he trabajado en otro restaurante ya Tú no es chino, tú negro ¿Pero qué coño es esto? ¿La mafia china o no? ¿Mafia? ¡Mafia no! Yo legal, muy legal ¿Todo el mundo piensa chino mafia? ¡Mantira! Yo necesito camarero, no mafia Calcarte la puerta Vale, vale, vale Si tú no mafia, yo buen camarero ¿Negro? Coño, compadre, eso es discriminación, ¿eh? Yo legal, no la cista, no mafia Vale, vale, tú no la cista ni nada Pero tú no contratas un negro ni nada ¿Y por qué coño está el cartel ese escrito en chino? Vale, mañana a las 8 Trabajó Básale, gracias Vamos mañana, mi jefe Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Mucha color ¿Qué es el guenfu? El guenfu son trozos de carne de ternera mojado en una salsa de dulce Fue muy rico, una especialidad chica ¿Ya, no lo pica? No, nena, eso no pica nada Ah, bueno, pues quiero eso Muy bien ¿Y tú, mi prima, qué vas a querer? Pata Pekín Ok Oye, ¿y esto qué es? Ah, estas son las famosas galletas chinas Todas traen un proverbio adentro Son las galletas de la fortuna Bueno, nena, que lo disfruten, ¿eh? Bueno, ¿qué, jefe? ¿Le ha gustado cómo ha hecho mi trabajo o qué? No, no, no Tú no decís bien los nombres de platos ¿Cómo que no decís bien los nombres de platos? Si me lo he aprendido todo de memoria Guenfu, el cintón y no sé cuántas mías No, 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 no Tú no prensías bien Es mal de hablar los españoles como no pronuncia Guenfu Y ellos no tienen miedo a lo que es chino Pero tú no prensías bien A ver, compadre, ¿qué es lo que no pronuncia bien? Todo No prensías bien nada En rollito primavera No prensías bien Rollito de primavera Si eso no está en chino, viejo No, 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 no Rollito 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 primavera Rollito primavera Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer ¿Qué es el guanfu? ¿Guanfu? Son clorso de carne de ternera Mojado en una salsa agridulce ¿Ternera? Ternera Bueno, pues se llama un guanfu Muy bien Para beber, ¿qué tomará el señor? Beber Ah, beber Una cerveza ¿El señor toma la cerveza china? Española, coño Que estamos en España ¡Sacuari! Y dijo Confucio Entristécete No porque los hombres no te conozcan Sino porque tú no conoces a los hombres Señor Ande pinga a los chinos y sus proverbios Sergio, Sergio Tú mañana no has trabajado aquí, ¿sí? Sí, ya sé ya que me quiere quitar el trabajo a mí para hacer los chinos No, no, no Quien de eso no con tantos Camarero no chino Camarero negro Muy raro Para el negocio muy mal Tomá Tulinelo Mañana no vuelve más Así que vengo yo aquí Me disfrazo de chino Y al negro que leen pues Adiós Te estás equivocando Mamá Tú te estás equivocando Te estás equivocando Aprende equivocando Hey mamacita ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Pasa algo? Ah, te estás mirando porque el hombre de la cola Cola ¿Qué tú vende ahí? ¿Comida china? Cocinada en casa Tres euros la tarina de arroz Tres euros la tarina de arroz Poco calo, ¿no? Oye tío, tío, ¿qué pasa? ¿Por qué ves así? Porque tú eres china, para que me entienda, ¿no? Los chinos hablan así, ¿no? Pues eso depende Depende de qué Depende de chino ¿De qué vas a hacer? Tú perdona, tía Yo es que ya no sé ni lo que digo, ¿sabes? Últimamente no sé si hablar chino, japonés o árabe, ¿sabes? El caso es que acabo de perder mi trabajo ahora mismo Todo es la mismísima mierda ¿Y tú te corrabas? Yo de camarero en un restaurante chino ¿Tú? Anda ya El caso es que no sé por qué me han despedido Porque hasta ahora sí hay bien mi trabajo Si el negro se tenía que disfrazar de chino El negro se disfrazaba de chino O sea, ¿eres chino o no? Pues no ¿Puede ser un negro camarero que no tiene un restaurante chino? Eso depende, mi hermana ¿De qué? Del negro, ¿de qué va a ser? Por cierto, ¿tú vende, Wenfu? Perdona, tía ¿Wenfu? ¿Y ese qué coño es? Coño, los trozos de carne de ternera mojada en una salsita de dulce ¿Tú no los conoces? Es una especialidad china ¿Especialidad china? ¿Quién te ha dicho esa jiriboyera? Eso de Wenfu no existen testigos Son mentiras ¿Tú crees? Mentira para quedarse con los españoles, ¿sabes? Los españoles se comen todo Cuando soy una chino, se comen Eso era lo último que me hacía fuerte escuchar a mí Yo últimamente no entiendo nada Échate esto He encontrado el proverbio chino este dentro de una galleta Y no sé qué coño quiere decir esto Ni para adelante ni para atrás A ver Y te dijo Confucio Entritécete no porque los hombres no te conozcan Sino porque tú no conoces a los hombres Buena idea Yo a que Confucio Con que no lo pillo Yo creo que esto tenía que ver algo con que la gente se tenía que conocer mejor Para perderse el miedo Yo me llamo Sergio ¿Y tú cómo te llamas? Yori Encantado de conocerte, Liz Yori Yori Yolanda Ah, Yolandita Bueno, encantado de conocerte, Yolandita Yo soy cubano, ¿sabes? Te puedo enseñar a hacer recetas cubanas Arroz a la cubana Arroz a la cubana Claro ¿Y eso qué coño hay, tía? Especial cubana, anda Te estás equivocando Mamá, tú te estás equivocando Te estás equivocando Aprende equivocando Ey mamacita, ¿cómo estás? Esa cosita de miel, mi mamá Lo que tú quieras va a suceder ¿Acaso no es lo mismo, amo, que placer? Te estás equivocando Mamá, tú te estás equivocando Te estás equivocando Aprende equivocando Te estás equivocando Mamá, tú te estás equivocando 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 Yo soy cubano